un buen regalor como el resto de los hermanos que están en Buenos Aires no es en el resto del país como está el clima a ver cuéntenme como los trae el verano bueno voy a ir directamente a hacer lo que es la misión esta S58 y la tormenta bueno esto para los que no saben esta es una alerta a misión en el caso de de que no tengan el pase fundador les va a parecer igual nada más que en vez de aparecerle los pavos les va a aparecer los boletitos negros ustedes la pueden hacer igual si quieren me voy a cambiar la skin porque tenía para hacer una misión de ninja me voy a cambiar la skin los dos soldados y me voy a ir porque elegí la misma aquí me voy a ir a ir acá las que no están en la mitad me voy a ir a la misma me voy a ir a la misma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, andá Me esperan dos segundos Yo ya vengo, voy a ponerlo Para mirar los dibujitos al año, ya vengo Target located Drop the Atlas on the Target when you're ready Votas Challenge is now available Listo, ya volé Listo, ya volé Música hang tight Add 1%, já volé Open Mission Controls when you're ready to begin Terminadas Deja Estet opens Bueno, esto está confluyendo, pero ya no voy a viajar No sé, porque ellos estaban medio raros Sinceramente siento que están algo atrás de jamás ¿Qué? ¿Soy yo para jugar? La responsable de los momentos No sé qué es lo que va a hacer, porque acá entra No tengo idea Supongo que Ay, no sé Con esa arma que está en la mierda Bueno, yo creo que está en la mierda Bueno, yo creo que está en la mierda No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé No sé No sé ¿Qué hace algo fácil? Yo también No sé qué pasa No sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Explains the pre-act of horology So much for their being I make them come back here I'm going to have a power But it's a miracle But I have to spend a lot of material That's what we're going to do So I'm going to have a little But they're going to have a lot of power There's a lot of monsters And We're going to have a lot of So we're going to have a lot of misguided Let's go What a look What a look What a look este culo por diario no se ve bien esto, mire esta corta como va en el polvo oye, no hay que tener barato porque este nivel bajo no puedo usar esas armas son las que me dan juego cuando este ya no concluyo mas necesitar grises así que primero no había una pues esta estando la regla está en la regla y luego esta la consola oye, tu cosas? oye, tu cosas? oye, tu cosas? y,Era, no está en la consola oye, no está en la consola oye, no está en la consola oye oye Ah, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es que me aburre mucho jugar salvando uno Porque son muy repetitivas las lesiones Pero en los pavos están muertos Bueno, ahí está, no va a pasar, ya está Así que me voy a pasar al otro Quería comprar la skin, que no creo como se llama, pero la del gato Pero no sé si está o si la sacaron Por eso varios días que están pasando pavos Y hoy el... Hoy el... ¿Cómo se llama? El juego me dio... Me dio mil pavos Así que... No sé qué pasa con este regalo Me parece que hay un regalo que no abrí Pero... Creo que los abrí todos A ver si está el gato, me lo sacaron No me compré eso de allá A ver si me lo sacaron Qué pena Yo lo quería Me importa Si no me compro esto Esta pierna Es cosa que ya pasó navidad Yo tengo el pez lavado Cualquier cosa Tengo el pez Y ya pasó la fe Este tengo Y aparte tengo... Este no sé A ver, esto me parece muy absurdo Me quedé sin el gato, ¿no? Qué granca Yo lo quería A ver si está en algún lado Qué rabia Yo quería ese gato No sé qué pasa con el juego acá Porque me dice que hay un regalo para abrir Que se llame No tengo nada Día 19 No sé dónde corno tengo que agarrar los regalos ¿Alguien sabe esto? Qué pasa con los juegos Con los regalos No sé qué tanto regalo tiene aquí ahora Habla de regalos Yo creo que yo ya lo sabía todo Normalmente están todos abiertos A lo menos que haya que ir a otro lado No sé No tengo ninguna idea Acá lo tengo todo No se me apriendo nada No sé si tiene un buque de juego Yo estaba buscando Pero yo teraz abrí Me quedé sin el gato Qué granca Bueno, no importa Pero yo lo quería Vamos a ver No sé qué es lo que me aparece ahí Que no está, vea No tengo idea No sé qué es lo que me aparece aquí ahora Lloro, lloro sobre todo Vamos a los patos sobre todo No, no salimos nosotros Lloro sobre todo No, no salimos nosotros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 jajajajajajajajaj jajajaja Ah, bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! y Número 2 Vamos a ver El Espíritu Santo Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están disparando, se lo juro Mira que me están disparando a mí Ah, sí No, 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 no No hay ninguna Ah, es un igual Así es ¡Suscríbete! 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 ¡St 40! ¡Suscríbete! 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 Se me engancha el cable Casi pido Nada, si le miraba con el auto un par de veces tenía que bajar Pero ya está A veces uno actúa sin pensar Estaba regalada a veces Es bueno, no importa Vamos a hacer cosas A la delta Si se mueve A ver esta por lo que viene No la quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no se debe agachar permanentemente no puedo agacharme mientras estoy curando a mí listo, cerrado me voy a escuchar porque no tenía bala ah, bueno me pongo bien, me cago en la concha ay, gracias, gracias me pongo bala, se me están tirando los héroes vaya, vaya me pongo bala ¡Suscríbete al canal! ¡Uy la puta madre! ¡Qué cosa! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.